¿Qué es el Comité de Hacienda? Si van a dar o no la información posteriormente porque ya ha habido casos en sesiones de cabildo, se pide esa información, dicen que no la van a dar posteriormente, luego se le pide al tesoro, el tesoro dice que no la puede dar por la Comisión de Hacienda. Ahí se preguntó y dijeron que no nos iban a dar esa información, entonces sigue sin dar la transparencia y la información que se solicita y sin información no se puede dar. Es lamentable que se haya tenido que recurrir, esperemos que se dé el préstamo porque estamos hablando de las prestaciones de todos los trabajadores, se sigue viendo este tema y esperemos que aterriza antes del 20 porque es el derecho de todos los trabajadores. No hubo la previsión suficiente para lo que pertenecemente el rubro de servicios personales, se habla en el primer informe de un gasto del 49% de lo que se ejerce, a mi parecer es mucho. Se había tomado medidas más preventivas desde antes, desde que se vio que ese rubro iba muy alto, pero pues no se tomaron esas medidas y ya estamos enfrentando a esta posibilidad de requerir un préstamo. Bueno, yo siempre les he dicho, de verdad, siento que les quedamos a beber a la soberanía, yo lo calificaría como un 6, hubo muchos departamentos donde no se dio la respuesta que se requiere, hay otros donde sí se pudo, pero pues muchas gracias. ¡Gracias!